La historia de San Juz Aquí estamos, como buenos amigos que somos de San Juz y especialmente de la Junta y de algunos ya, internamente, porque somos amigos de muchos años ya. Agradecerles que nos hayan invitado para la inauguración del centro y desearles mucha suerte y una vida larga y próspera aquí en el nuevo centro y con ese apoyo del ayuntamiento y todo el que han tenido me alegro mucho que tengamos apoyo en los centros extremeños también en Barcelona que estamos un poquito flojos de raíces así nos riegan un poquito pues nada más que eso vamos a intentar hacerles pasar una buena mañana muchas gracias y vamos a empezar con la J de Serredilla Quieren que soy muy rico Quieren con cuatro higuera una junta de dos óleos una junta de dos óleos y un pimentar a la fe y si nos peden chicas bailando no solo llega la manera y si nos peden chicas bailando déjala que de pena se muera y si nos peden chicas bailando que de pena se muera y si nos peden chicas bailando que de pena se muera y si nos peden chicas bailando ¡Gracias! 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 El sandaco del limón. El sandaco de la serena. Para que le decimos el limón, pero es el de la serena. Para que le decimos el limón. Para que le decimos el limón, pero es el de la serena. Para que le decimos el limón, pero es el de la serena. Para que le decimos el limón, pero es el de la serena. Para que le decimos el limón. Para que le decimos el limón, pero es el de la serena. Para que le decimos el limón, pero es el de la serena. Para que le decimos el limón. 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 La que vive en tu amor no me da malo, de la vida y de la cabeza, de los amamos, de los amamos, de los amamos, la que vive en tu amor no me da malo. Virgen de la soledad, Virgen de la soledad, guapa con tu mando siempre, y más cuando te lo pones en la fundión de septiembre, y más cuando te lo pones en la fundión de septiembre. La que vive en tu amor no me da malo, de la vida y 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 de la vida Te brico de rodilla, tu materna bendición. ¡Oh, padre, no te diga un plato, te brico de vida en mi corazón! ¡Y si no te diga un plato, no te diga un plato! ¡Ah, padre, no te diga un plato! ¡Oh, padre, no te diga un plato, no te diga un plato! ¡Oh, padre! Muchas gracias, esperamos que lo hayan pasado bien y que a todos nos queden en el recuerdo y que hemos colaborado con los amigos que han sido de Canyú para esta inauguración. Muchas gracias. Buenos días. La mayoría de la gente me conoce, pero yo me voy a presentar. Soy Manuel Zapata, presidente de la Casa Regional de Extremadura actualmente. Y bueno, quiero agradecer en primer lugar, porque han sido ellos los primeros que han salido, el que estén aquí hoy con nosotros. Ya llevamos mucho tiempo hablando para que este día estuvieran aquí algunas de las entidades. Y yo quiero entregarles un recuerdo para que tengan de este día el haber estado aquí con nosotros. Gracias. 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 Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí con nosotros acompañándonos. Gracias. 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 Gracias.